Reto 30 días de oración por tu pastor, día 20. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7. Ora por una unción divina fresca sobre el ministerio de tu pastor. Ora que el trabajo de Dios sea evidente de forma poderosa, tanto en su vida personal como en la vida espiritual de la congregación.